¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estas bonitas florecitas que podemos hacer para ponerlas como complemento en alguna otra manualidad. Bueno, pues les voy a mostrar entonces los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos dos diferentes colores de foamy, dependiendo del tono en el que ustedes vayan a realizar sus florecitas. Uno de ellos tendrá que ser en foamy diamantado para que luzca bastante bonito lo que es el centro de la flor. También ocuparemos tijeras, silicón frío, puede ser también silicón caliente o pegamento de contacto, pintura acrílica blanca, nuestro pintapuntos o pintabolitas. Y vamos a ocupar nuestro molde de termoformado para hacer este tipo de flor. Si ustedes desean realizar también lo que son las hojitas de esta manera, bueno, pues entonces vamos a ocupar también este otro molde. Y muy importante, vamos a necesitar nuestra plancha o bien podemos utilizar unas tenazas de estas que son para lasear el cabello. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es prender el botón de encendido en lo que es nuestra plancha o bien nuestras tenazas. Después de que haya empezado a calentar, vamos a meter entonces lo que es el pedazo de foamy que seleccionamos y lo dejamos así para que se vaya calentando perfectamente. Lo ponemos sobre lo que es el molde y con este otro presionamos. Esperamos tantito a que enfríe y entonces si ya lo quitamos. Y miren, de esta manera ya nos habrá quedado perfectamente termoformada lo que es nuestra flor. Ahora apagamos nuestras tenazas y vamos a continuar con lo que es el recortado de la flor. Aquí tenemos dos opciones, podemos recortarla del lado de adentro o bien del lado de acá afuera. Si lo hacemos, como les dije la primera vez, que es el corte aquí adentro, nos quedará así. Y si la hacemos recortando esta otra parte, la florecita nos quedará de esta otra manera, con este otro bordecito más. Yo se los muestro y bueno, ya es a elección de ustedes recortarla como mejor les guste. A mí me parece más bonita así. Vamos entonces a recortarla. Ahora con nuestro foamy diamantado vamos a hacer un pequeño círculo. Y ya solamente es cuestión de pegarlo con un poquito de silicón. Aquí como les mencionaba, tienen ustedes la opción de ocupar lo que es el marcador. Aquí simplemente le voy a pasar así, por en medio de lo que es cada pétalo. En la rayita esta que ya trae el molde. Y nos quedará así. Ahora vamos a colocarle el centro que acabamos de recortar. Y miren, aquí pueden ustedes ver la diferencia, como se ve con la rayita que le pinté con el marcador o sin ella. Ahora por último vamos a dar el toque final con lo que es la pintura acrílica blanca. Vamos a hacerle los puntitos en la misma forma del pétalo. No hay que hacerlos derechos, sino así. De esta manera ya queda rápidamente lo que es nuestra florecita. Ahora, si ustedes quieren realizar lo que son las hojitas con termoformado, pues vamos entonces nuevamente a poner un pedazo de foamy color verde aquí en nuestra tenaza y simplemente vamos a colocarlo aquí, oprimimos. Vamos a hacer otra para que quede así con dos hojitas, ya que se ve mucho mejor. Y ahora solo es cuestión de recortarlas. Lo mismo, vamos a recortar todo alrededor. Las voy a pegar con un poco de pegamento de contacto para que sea más rápido. Y así es como queda ya completamente terminada nuestra flor. Bueno amigas, pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado. Si fue así no olviden compartirla, darle dedito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.